Claro que sí, a Lisa Owen, que es una gran actriz, que nos ha regalado personajes inolvidables como la madre del Señor de los Cielos. Y hoy viene a contarnos sobre esa producción y la próxima que llega a la plataforma de Telemundo Streaming Studios. ¡Fuerte el aplauso para Lisa Owen! ¡Qué gusto tenerte con nosotros, querida! Al contrario, es un gustazo estar aquí. Gracias por aceptar la invitación y la verdad, en primer lugar, ponernos al tanto de qué es lo que está pasando con Lisa, porque ahí se viene una producción junto a Fernando Colunga, El secreto de la familia Greco. Así es, es una producción de Telemundo para Netflix que se va a estrenar el 4 de noviembre y es una historia basada en una historia real que sucedió en Argentina en los años 80 de una familia clase media, alta, que perdió mucho dinero y decidió, ¿por qué no?, ponerse a secuestrar gente, a gente que conocía. ¡Guau! Sí. Y la familia toma un papel fundamental porque son ellos quienes comienzan a buscar a las posibles víctimas, ¿no? Y porque las víctimas están en la casa, en el baño, en el sótano, en este... En todas partes. Sí, es tremenda historia, la verdad. Si te quiero preguntar, Lisa, porque lógicamente cuando se crean este tipo de producciones, que es lo que hemos literalmente adaptado nosotros como canal y como empresa, las cortas producciones que van a distintas plataformas y también has tenido la oportunidad de hacer largas producciones como El Señor de los Cielos, que pronto te vamos a ver. ¿Para ti cómo es la diferencia de mantener la intensidad durante tantos capítulos o muy pocos de pronto? Pues yo la verdad siento que cuando son menos capítulos tienes la posibilidad de preparar mucho mejor las escenas, ¿no? Cuando son tantos capítulos, a veces salen bien, a veces no salen muy bien. Es como un volado porque todo es de una velocidad. Pero en las producciones largas también se crean como relaciones muy intensas porque duran mucho tiempo. Claro que sí, la química también. A ver, señores, para que no se confundan en casita, El secreto de la familia greco es una producción que está creando Telemundo para Netflix y podrán verla pronto en Telemundo, pero más pronto aún en Netflix desde este próximo 4 de noviembre. Pero ahora sí, algo que van a ver muy pronto en Telemundo es El Señor de los Cielos. Y yo tengo que comenzar a preguntarte porque ya comenzaron las grabaciones. Sí, ya. Y quiero que nos hables sobre qué están preparando. Pues más aventuras regresa Aurelio Casillas. Y estamos varios de los mismos personajes, pero también se van agregando nuevos personajes. Y creo que es una temporada más encaminada a la reflexión de los personajes, a pensar en lo que han hecho, en lo que han sido. Y bueno, de todos modos... El daño que posiblemente ha hecho. El daño que han hecho, pero bueno, no dejan de hacer daño, como diría. Y me gusta mucho porque incluso hablábamos ayer con Kay del Castillo el hecho de que muchas veces, a pesar de que las narcoserías cambiaron por completo lo que viene siendo la televisión hispana, si estamos viendo una reflexión incluso de las producciones que nos está haciendo a nosotros entender el éxito de ella. O sea, ahora La Reina del Sur, un thriller más que nada político. Y en el caso de La Reina del Sur, que viene siendo más reflexión. Tú siendo parte de esta temporada desde el principio, por decirlo así, ¿cómo ha sido ese cambio para ti? ¿Cómo lo has tomado? Pues creo que es distinto ahora que hay una reacción de los otros personajes. Porque mi personaje siempre ha estado criticando esta vida y amenazando con irse, etcétera, etcétera. Pero ahí ha seguido. Y ahora, bueno, me morí en la temporada anterior, pero regreso de otra forma. Regresan fuerte. Regresan fuerte. En la octava temporada de El Señor de los Cielos. Te queremos agradecer por acompañarnos aquí en casa con Telemundo. No, al contrario. Y sí quiero que le dé al público una invitación para que estén súper pendientes a tus proyectos con nuestra cadena. Claro, acá. Ahí, a la que queda. Ahí, a la uno. Pues nada, quería invitarlos a que no se vayan a perder El secreto de la familia Greco, que estrena en Netflix el 4 de noviembre. Es una serie de suspenso en medio de una familia aparentemente normal, donde sutilmente vamos entendiendo el horror que se encuentra ahí dentro. Ay, ay, ay. Qué nervios. Sí, está tremendo. Pero con tremendo elenco que ustedes no se pueden perder. Te agradecemos nuevamente, Elisa, por acompañarnos. Al contrario. Gracias. 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 Gracias.